Saludos amigos En las dos primeras partes de estos vídeos les estuve hablando sobre varias estatuas muy misteriosas Sobre el ablandamiento de la roca como una técnica perdida ancestral Una técnica alquímica a manera de receta con la cual las civilizaciones antiguas eran capaces de esculpir y dar forma a todos esos imposibles monumentos A todas esas esculturas y decoraciones Artefactos e incluso objetos de uso común Todos hechos de un solo bloque de roca Muchas veces, de piedras gigantes Y muchas otras, de rocas pequeñas, pero moldeadas de manera tan increíble y tan perfecta Tan intrincada Y que muchas veces se extienden por cientos y cientos de millas Les mencioné también el hecho de que a los antiguos les era mucho más sencillo hacer todo de roca Desde templos, hasta objetos muy cotidianos que se pensaría, sería más fácil de hacer en otro material como madera o barro Pero no Se nota que para ellos era muy fácil Pues actualmente requerimos mucho esfuerzo para cortar, transportar, esculpir, y también apilar las pesadas rocas No solo en perfecto encaje Sino con un claro prediseño detrás Ciertamente todo esto ha sido desde siempre una tremenda incógnita para la arqueología moderna Y para todo investigador que sin prejuicios Se lance de lleno en estos cuestionamientos La mayoría de la gente no entiende la magia que existe detrás de estos tan impactantes procedimientos Procedimientos que rozan en lo legendario Y que solo muy pocos son capaces de comprender En esta tercera parte unificaremos todo lo aprendido en las partes pasadas Así como otros nuevos hechos y pruebas de toda la tremenda verdad alquímica antigua Que nos han ocultado por tanto tiempo La verdad alquímica antigua del ablandamiento de la roca Así como de la muy terrorífica petrificación humana Comenzamos Amigos la verdad está allá afuera Está repartida por el mundo Y descompuesta en múltiples hipótesis oficialistas para ocultarte la realidad Para que muy pocos puedan en verdad descifrarla Para que sean tomados como locos por la necia mayoría La mayoría nunca ha hecho una escultura en su vida Mucho menos conoce sobre lo difícil que es hacerlo en roca Y como hay tantos y tantos sitios arqueológicos impresionantes La mayoría cree que debió ser fácil Y si lo fue Fue fácil pues conocían la receta secreta El procedimiento alquímico del que les hablé en el video pasado Si no lo han visto No entenderán nada Así que pásense a verlo antes Por cierto También quería agradecer a los nuevos patreons que se unieron a esta noble causa Por el precio de una hamburguesa Tienen acceso a tremendos conocimientos ancestrales Una labor que me ha tomado años y años de profunda reflexión e investigación No es cualquier cosa Por eso las verdades que aquí escuchen no las oirán primero de ningún otro canal Y si si, pásenmelo Y compartanle mi canal Pues los más sabios debemos reunirnos Una reunión de la que todos ustedes serán partícipes A su debido tiempo Así que nuevamente gracias guerreros Estaré respondiendo vuestras dudas en Patreon Háganmelas llegar Y también ustedes de Youtube Yo sé que no son personas comunes Son almas viejas Y por eso valoran este canal y su contenido Si no fueran sabios no estarían aquí Y bien sé Que todos ustedes son altamente capaces De notar la magnificencia alquímica Con solamente una mirada Este es el baño del zar O también llamado cuenco Bambolovskaya Está hecho de granito sólido Y cuenta con un peso de 48 toneladas Mide casi 2 metros de altura Y posee un diámetro de 5.33 metros Además de un metro y medio de profundidad Está ubicado en el palacio Bambolovsk En Zarskoye, Zelo En San Petersburgo, Rusia Y algo increíble Es que su volumen aproximado Es de 23 metros cúbicos Es decir alrededor de 1900 cúbicos El primer reporte de este baño Se menciona en 1818 En el artículo de P. Svingin Colocado en una revista llamada Notas de la Patria Presumiblemente Se encargó la monumental obra Al pica pedrero y contratista Samson Sukanov Oficialmente por sus dimensiones y composición Se teoriza que debió utilizarse un trozo de granito Que pesaba más de 160 toneladas Y no solo eso Sino que debió ser uno muy especial Ya que la obra posee un intercalado muy notorio con otro tipo de roca Se dice Que para lograr ese acabado Tuvo que ser pulido durante 10 años Sin embargo Lo más notable Es su concavidad Ya que toda la roca de adentro Tuvo forzosamente que ser removida Y no solo eso Sino removida con increíble precisión Para crear una media esfera casi perfecta Y al mismo tiempo No romper ni astillar ninguna de sus paredes Hecho que verdaderamente No acaba de encajar con las herramientas Con las que contaban Ya que el grosor de las paredes del cuenco Es uniforme a 45 centímetros En toda la circunferencia Medida que fue proyectada estructuralmente Como el mínimo requerido Para soportar el peso del cuenco lleno de agua Lo cual es tremendamente asombroso Deciriendo matemáticas muy precisas Para hacer únicamente los planos Si es que hubo tales Y no es la única Hay varias bañeras gigantes Esta otra en el mismo Vaticano Así, el ablandamiento queda nuevamente en evidencia Ya que ciertamente Todas las estructuras antiguas Las más perfectas O bien La gran mayoría de ellas Usaron el ablandamiento alquímico Para ser trabajadas Para darles un ejemplo de esto Es necesario ir a otro cementerio Esta vez al cementerio luterano de Volkovo En San Petersburgo Rusia Aquí existe otras de esas Tanto estatuas Como mausoleos muy interesantes Que dejan perplejos a los más expertos Y que a nosotros los entendidos Nos corrompora el amplio uso Que el ablandamiento alquímico Tenía en aquellas épocas Ya en la primera parte Vimos las curiosas Y perfectas estatuas de mármol Cuyas partes Y extremidades Se mantenían unidas Mediante herrajes metálicos Todas las pruebas Del ablandamiento Que ya les he revelado Pues aquí en Volkovo Hay otras tantas Estatuas de protocemento Ablandado hecho con casting Idéntico al cementerio de Lubón Pero aquí Aparte de esas También hay algunos mausoleos Que fueron hechos De piezas completas de roca Escultura monolítica Para el ojo estudiado Ablandado y moldeado Solo visto ante el ojo del sabio Misma técnica Pero usada no para gente Sino para edificios Y claro El ablandamiento También fue usado en tumbas Esta es la tumba Del alquimista ruso Dimitri Mendeliev En ella podemos apreciar Una estructura realizada En dos piezas gigantes De granito Además de la base Hoy eso no sería posible De hacer sin herramientas De corte de diamante Y tampoco alcanzar Ese pulido También la losa principal Que pareciera haber sido Rebanada Cosas que serían Sumamente difíciles De hacer hoy día Otro ejemplo De esto mismo Es el edificio Del Estado Mayor Igual en San Petersburgo Allí se revela De manera inequívoca La existencia De las tecnologías Perdidas Del ablandamiento Que se utilizó En la elaboración Tanto de este Como de muchos otros Vean el marco Los redobles En ángulo Que presenta Todo aquí También es una sola Pieza de roca De granito rojo Marmoleado Todo hasta llegar A la vida Y todo esto Es así Pues resulta Conveniente En términos Del ablandamiento Como lo veremos A continuación Ya que cada una De las piezas Fue realizada Y cortada En perfecto Encaje Y ensamble Unas con otras Piensen En todo el material Que hubiese sido Necesario Remover Si se hiciera Con cincel Aparte De que El granito No se puede Cincelar Pues se desmorona Con mucha facilidad Al impactarlo Asimismo Uno de los Elementos Más difíciles De fabricar Es el corte Para una esquina Triangular Interior Aquí vemos Como la unión Entre las piezas No pasa por la esquina Sino horizontalmente Es decir Que la parte Superior De la jamba Se une Con la viga De forma Diferente A como nosotros Lo hacemos Ya que para nosotros Es más fácil Crear los redobles De las esquinas Mediante la misma Unión Por ser Más sencillo Pero no Ellos crearon Todas las esquinas En la misma viga Lo que actualmente Implicaría Rotar la pesada Piedra En varios ángulos Diferentes Para así Realizar el desbaste Y aún así Vemos cuatro esquinas Triangulares Internas Bellamente ejecutadas Además Uno de ellos Está acoplado A una compleja Superficie curva Misma que sería Complicadísima De hacer Tanto manualmente Como con maquinaria A menos que fuese Suave Si fuese Suave Sería tan fácil Como tallarlo Con una madera Cortada En curva Al mismo tiempo Me gustaría Llamar la atención Sobre el hecho De que estas piezas Están hechas No solo de granito Sino de granito Mezclado con otros Tipos de rocas Granito artificial Justo como la estatua De Monterran Además de presentar Un pulido Con una calidad De tratamiento Sumamente alta Esta calidad Es inalcanzable Con el procesamiento Manual Para obtener Superficies Tan lisas Y uniformes Hoy día Se requieren Pulidoras Industriales Y para lograr Esos bordes Y esquinas Tan rectos Sería necesaria Una herramienta De diamante Moviéndose A lo largo De unas vías Como si fuese Una cortadora De CNC Además Vean como se ven Las esquinas Especialmente Las internas Todas ellas Tienen una especie De redondeo Característico Es decir No son cortantes No acaban En filo Como si una máquina Lo hubiese cortado También en la base Del edificio Y el pórtico Todo ello Se hizo Completamente De granito rojo Pero sin pulir Incluso La cimentación En la otra Entrada Del edificio Observamos Un cuadro Similar Solo que Allí El pórtico Tiene forma Semicicular Pero dividido En dos partes Que están Integradas Con la base Si vemos Aquí los escalones También son parte Integral De las paredes Laterales Lo cual Es sorprendente No esperábamos No esperábamos Menos de la capital De Tartaria Verdad Ya que en San Petersburgo Y principalmente En el área De Netsky Prospect Descubrí que La técnica Alquímica De fundición Y ablandamiento De la roca Se usaba Mucho Durante la construcción De muchos objetos No solo Ornamentales Sino también Utilitarios Es decir Era bastante Masivo Y por tanto Barato Aquí vemos Un jarrón Hecho de roca Otros más Increíble Al mismo tiempo Los cimientos De muchas casas Pedestales De monumentos Muchos elementos De telaplenes De piedra E incluso Puentes Se moldearon Utilizando Esta tecnología También Los parapetos Y el pórtico Alrededor De la catedral De San Isaac Las columnas Y los escalones Están unidos En su conjunto Con el resto De elementos Las columnas Se moldearon Primero Y luego Solo Se pegaron Incluso Presentan Reparaciones Hechas Con la misma Masilla Es decir Que en muchas De estas Se ve claramente Que el material Que se utilizó Para sellar Es casi Idéntico Al material De la propia Columna Y que solo Tiene el acabado Final En la superficie Exterior Y por dentro Este está En bruto Misma técnica Que lo visto En la antigüedad Así como En las Estatuas De Tartaria De las que Ya hablamos En la parte Anterior Recordemos También El libro Que les Presenté En donde Se detallan Los procesos A los que Las mezclas De roca Eran sometidas Para así Lograr Todos estos Granitos Artificiales No se Si ya Lo leyeron Pero es Muy interesante Su contenido En términos Alquímicos Los pigmentos Para ese Lelleno De color Ladrillo Dentro De la costura O que Son aquellos Gránulos Negros Que componen La superficie Ya que Cuando se Pule la superficie Estos Gránulos Forman Un patrón Moteado Muy Característico También Nos habla De que La masilla Con la Que se Pegan Los parches Es en realidad El mismo Material Del que Están Hechas Las Columnas También Es Interesante Que el Pulido Final Se Realizó Después Del Montaje Ya que Los Basamentos Y Las Columnas Tienen Un Solo Plano De Pulido Mismos Que Tampoco Se Obtenían A mano Sino Con Un Proceso Alquímico Según El libro Para Hacer Esto Se Utilizaba Anilina Negra Y Alcohol Empapada En Trapos Y Se Pulían Simultáneamente Con Dos Rodillos A Pedal Atados A Rieles Para Así Conseguir Un Pulido Uniforme Y Muy Brillante Siendo Necesario Humedecer De vez En Cuando Los Paños Con Unas Gotas De Aceite De Ricino También Nos Habla De Que En Realidad Ni Siquiera Son De Granito Sino De Pasta Blanda De Roca Como La Del Cementerio De Lubón Pero Con Una Capa Exterior De Una Imitación De Granito Hecho Con Arena Pirita Y Cal Que Al Secar Al Aire Se Le Agrega Un Agente Colorante Mineral De Hierro Y Óxido De Hierro Mezclado En Caliente Con Granito Granulado Para Así Formar Una Pasta Que Primero Esculpida Luego Endurecida Y Finalmente Pulida También En La Poción De Basilisco Mezclaban Lo Que Hoy Sería Silicato De Potasio Y Alumbre Todo En Un Jugo Que Se Cocía Durante Una Hora A 150 Grados Centígrados Para Después Ser Aplicado Con Brocha Cortarlos Y Ajustarlos Con Tanta Precisión No Supone Ningún Problema Cuando Se Contempla El Ablandamiento Ya Que Todo Podría Amasarse Y Repellarse En El Mismo Lugar Justo Como Hacemos Con El Cemento Hoy Día Así Podríamos Explicar Muchos Objetos Tecnológicamente Avanzados Para La Época Cosas Como Las Calaveras De Cristal O El Artefacto De Kosovo Piedras Moldeadas De Maneras Que Serían Imposibles Para La Ciencia O Moldeadas En Torno A Por Ejemplo El Artefacto De Kosovo La Historia Cuenta Que El Fotógrafo E Investigador Ismet Smiley Descubrió Un Misterioso Artefacto En Las Montañas De Kosovo Este Objeto Parece Una Piedra De Forma Inusual Pero Con Una Especie De Bobina Electromagnética Incorporada La Inspección Del Artefacto Y Sus Astillas Mostró Que La Bobina De Cobre No Se Insertó Simplemente En El Orificio Cortado Sino Que Representaba Un Todo Con La Piedra Esto Sugiere Que La Piedra Se Fundió A Un Estado Líquido O Plástico Y Luego La Bobina Se Llenó Con Esta Sustancia Y Luego Se Endureció El Artículo Está Equipado No Solo Con Una Bobina De Alambre De Cobre Sino También Con Elementos Que Se A A A A Porcelana Así Como Cuatro Orificios Simétricos Para Cables Los Estudios De Datación Arrojaron Que La Roca Tiene Al Menos 20 Mil Años El Análisis De La Piedra Causó Desconcierto Porque Sus Resultados No Encajan En La Historia Oficial De La Civilización Humana Y Demuestran De Manera Convincente La Presencia De Tecnologías Avanzadas En La Antigüedad Pero Ojo El Análisis Mide La Antigüedad De La Roca Desde Que Fue Creada No Cuando Fue Moldeada Así Que Bien Podría Ser Anotado En Otra Época Solo Por Su Desconocimiento De La Existencia De La Alquimia Aquello Es Un Transformador De Corriente O Bobina Tartariana O Quizás Más Antigua Sin Embargo Basándome En Las Historias Y Relatos De La Construcción De Las Ciudades Llegué A La Conclusión De Que Estas Tecnologías Aún Estaban Disponibles A Finales Del Siglo 18 Por Lo Que Aparentemente Estos Saberes Se Perdieron Durante El Diluvio De Barro Muchos También En Las Guerras En Las Épocas Oscuras Que Siguieron A Las Caídas De Los Grandes Imperios Épocas Donde Todo El Saber Antiguo Se Consideraba Magia Demoníaca Así Supuestamente Todo Esto Se Hacía A Mano Y Y En En El Caso De Las Estructuras Y Templos Ancestrales No Estamos Tratando Con Objetos Únicos Hechos Por Grandes Artesanos O Alquimistas Contratados De Manera Particular Sino Ante Una Escala De Producción Industrial Es Decir La Perfección Acá No Provenía Del Talento Personal Aislado Sino De Procesos Procesos En Los Que Toda La Civilización Era Partícipe En Sus Respectivos Niveles De Esta Forma Con Una Tecnología De Construcción No Solo Superior Sino Masiva Era Como Eran Capaces De Lograr Construir Todo Aquello Tan Sorprendente Que Miramos En La Actualidad Preguntándonos Cómo Lo Hicieron Si A Esto Le Sumamos También Cientos De Kilómetros De Teraplenes De Piedra Basamentos Y Torres Además Con Un Acabado De Alta Calidad Se Hace Evidente Que Ningún Trabajo Forzoso De Esclavos Incultos Puede Proporcionar Tal Volumen De Calidad En Cuanto A Perfección Matemática Ciertamente Ingeniería Antigua Desconocida Para Todo Arquitecto Constructor Ya Ya Según Las Instrucciones Del Libro Para Construir Y Procesar Todo Esto En Primer Lugar Tenía Que Haber Forzosamente Talleres De Trituramiento Y Fundición De Piedra De Forma Masiva En Segundo Lugar Tendría Que Haber Habido Un Criadero De Basiliscos O Una Forma De Asegurarse El Líquido Petrificante Y Para La Cantidad De Monumentos Que Hay Descubiertos Quizá Incluso Fueron Llevados A La Extinción Lo Mismo Con La Hierba Cabrera Podrá Ser Que Por Eso Sean Ya Una Leyenda Siempre La Petrificación Ha Sido Usada En El Folclore Medieval Como Algo Enteramente Real Y No Solo Real Sino Aterrador Historias Como La De Medusa Y La Petrificación Sin Embargo Podrá Ser Que Todo Ello Este Basado En Hechos Reales Existe Una Enfermedad Muy Rara Llamada Fibrodisplasia Osificante Progresiva Más Conocida Como El Síndrome Del Hombre De Piedra Y Afecta Únicamente A Uno De Cada Dos Millones De Personas Y ¿Qué Es Lo Que Hace? Bueno Pues Convierte Poco A poco Todo El Tejido Conectivo Del Cuerpo Humano En Piedra O Más Bien En Hueso Calcificándose Cosas como los tendones, los músculos, y los ligamentos Convirtiéndolos en hueso El crecimiento óseo ocurre en la placa de crecimiento en ambos extremos de un hueso El cual crece a medida que las células del cartílago se osifican, convirtiendo todo a su paso en hueso El problema es que el crecimiento óseo no se detiene al llegar a la edad adulta y continúa creciendo de manera anormal Creando con el tiempo un segundo esqueleto encima de la piel Este proceso se conoce como osificación heterotópica Este segundo esqueleto, o exoesqueleto crece sobre el tejido, y una vez formado, la osificación es permanente Está considerada una mutación morfogenética o síndrome que conduce al crecimiento de células óseas Emanando de cada sitio de lesión Actualmente, el síndrome del hombre de piedra no tiene tratamiento ni cura Y aunque hay investigaciones, la rareza de la enfermedad, y la fragilidad del paciente dificultan mucho su estudio Por lo cual, existe la posibilidad de que un ser mitológico haya podido desencadenar una reacción alquímica similar en nuestro organismo Una teoría aterradora que involucraría una osificación completa de forma casi instantánea Pero entonces, ¿existirá también la petrificación humana natural? Esta es la ciudad romana de Pompeya Vean el camino Fue destruida durante una de las erupciones del volcán Vesuvio Sepultada y cubierta por toneladas de ceniza incandescente y rocas La ciudad y el pueblo de Pompeya permanecieron congelados en el tiempo hasta 1748, cuando un ingeniero la descubrió Más allá de la asombrosa conservación de calles, casas, villas, y evidencia histórica del imperio romano y su vida Probablemente el aspecto más llamativo sea la gente petrificada de Pompeya Siempre se ha asumido ampliamente que la mayoría de las víctimas murieron petrificadas y calcinadas de manera casi instantánea Debido a las cenizas volcánicas y los gases piroclásticos Un estudio más reciente dice que la mayoría murió debido al calor extremo Y muchos sufrieron una especie de rigor mortis inmediato Así, el Vesuvio destruyó y conservó todo al mismo tiempo Ya que los arqueólogos descubrieron 1150 cuerpos en negativo Es decir, que la ceniza piroclástica en su conjunto propició las circunstancias debidas para conservar estos cuerpos a manera de moldes Así es Los cuerpos de Pompeya en realidad no son cuerpos petrificados, sino una técnica conocida como Calci de Pompey En 1863, durante los primeros trabajos de excavación, los trabajadores se encontraron con varias cavidades que en la parte interior contenían huesos humanos El arqueólogo Fiorelli ordenó que se invirtiera la pasta de roca líquida en esos agujeros Una vez seca la fundición, y habiendo eliminado los restos de piedra pomes y ceniza endurecida de las cavidades Se revelaron los cuerpos de algunos Pompeyanos que habían permanecido enterrados durante milenios La técnica de los moldes, por tanto, consistió en rellenar con roca aglandada el vacío dejado por los cuerpos Así, la ceniza y el material volcánico, al solidificarse, tomó la forma de lo que había sumergido Los cuerpos desintegrados como eternas estatuas, que representan fielmente su último momento con vida en este mundo Así, decapitulando, existen múltiples ejemplos tanto del ablandamiento Como de las recetas alquímicas perdidas, que hicieron posible no sólo lo técnico Sino lo espiritual en términos de que ellos sabían de dónde provenía la magia Ellos sabían que todo ello no puede, sino provenir de una gran inteligencia creadora Y a ello dedicaban sus templos A los dioses que les entregaron los saberes ocultos Las recetas del gran instructivo alquímico que tristemente hoy llamamos tecnología Por ende, es necesario transmitir todo esto a los niños Despierten en ellos la duda, y la magnificencia La búsqueda por lo que hay más allá No solamente lo que nos permiten ver Deben saber de dónde proviene su conciencia Su voluntad creadora Enfocarse hacia lo que en verdad importa Más allá de toda religión o materialismo La naturaleza y la comunión Y por supuesto El camino hacia su purificación La búsqueda por hacer lo mejor día a día Aprender los procesos Aprender el gran instructivo Es lo que consiste la vida Y hay una infinidad de procesos Algunos ocultos a propósito Y otros escondidos en la propia esencia de la naturaleza Ser vuestros propios maestros Comparten Nosotros hablamos con la verdad y seremos escuchados Solo tienes que despertar del gran engaño El sistema no funciona Hora de salir Reactive Factory Project Música 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 Música